Si usted quiere donar sangre, preste atención a esta noticia porque el sábado 25 y el domingo 26 de noviembre se llevará a cabo una nueva jornada masiva distrital de donación de sangre para atender la demanda de la temporada de fin de año en la ciudad. Según las cifras de la Secretaría Distrital de Salud, en el año 2016, en Bogotá, 74.981 pacientes recibieron transfusión de sangre. Natalia Valencia nos cuenta los detalles de esta jornada. La meta es recolectar 1.700 unidades de sangre que permitan reforzar las reservas de la red distrital, teniendo en cuenta que se aproxima la temporada de vacaciones, una época en la que los hospitales y clínicas requieren mayor cantidad de sangre. Seguir fortaleciendo el concepto de la cultura de la donación de sangre, es una pedagogía sobre su importancia y necesidad para la ciudad. En el año 2016, el 24.37 de las transfusiones de sangre a pacientes se realizaron en cuidados intensivos, de allí la importancia y necesidad de salvar vidas. Particularmente el banco distrital de la ciudad estará mañana sábado en Gran Estación y en La Colina y el domingo estaremos en el Parque Simón Bolívar. Yo dono sangre hace cuatro años, trato de hacerlo dos veces al año y dono sangre porque soy consciente de la solidaridad que se necesita para salvar la vida de los pacientes en los hospitales. Preste mucha atención a los requisitos a la hora de donar sangre. 18 a 65 años, el peso igual o superior a 50 kilogramos, tener unos parámetros fisiológicos normales, tensión arterial, pulso, temperatura dentro de lo normal, no estar en curso con alguna enfermedad o algún proceso infeccioso o estar tomando medicamentos o antibióticos. Recuerde además que donar sangre no solo beneficia a quien la recibe, pues gracias a este procedimiento en el donante se renuevan células sanguíneas y se oxigenan los tejidos. Que rompa los mitos, que es un procedimiento seguro y que en 20 minutos pueden salvar la vida hasta de tres personas. Para consultar el punto de donación de sangre más cercano usted puede ingresar a la página web www.saludcapital.gov.co